Victoria y David Beckham son los protagonistas de un verdadero idilio de amor que ya dura 20 años, 17 de ellos como matrimonio. Durante todo este tiempo, la ex Spice Girl no solo ha expresado que el amor que siente por su esposo es como si fuera el del primer día. En esta ocasión, hace un alto a su quehacer como madre, esposa y empresaria y redacta un minucioso escrito dedicado a su yo de 18 años, en el que, entre otras cosas, afirma que el amor a primera vista sí existe. Victoria en estas líneas le aconseja a esa adolescente que fue que sea fuerte. A sus 18 años, cuando apenas era una niña tímida y ni siquiera era la favorita de sus maestros de teatro, pedía a gritos consuelo a sus padres por lo mal que se sentía en la escuela. De esa Victoria no queda nada. Hoy ha renacido como diseñadora de modas y ha sido coronada como una de las mujeres más exitosas del mundo. En el 2011 recibía el premio como mejor diseñadora británica. Y relacionado a esto, en su carta recuerda cuando en el colegio sus compañeros lucían sus nuevos abrigos y ella ni siquiera tenía una mochila nueva que estrenar. La Victoria de esa época no se veía lo suficiente estilizada y tenía acné. Y sobre eso aconseja también diciendo, aprende a aceptar tus imperfecciones, deja que tu piel respire y usa menos maquillaje. Aquella jovencita nunca imaginó que la gran Victoria Beckham tendría hoy en día su propia marca de belleza y que por internet circularían distintos tutoriales creados por ella misma. Pero en su larga lista de consejos, Victoria también quiere hablar sobre la joven que inicia una carrera. No solo le dice que asista a las audiciones para las Spice Girls, sino que le aconseja cuál canción interpretar. Como cantante se dice a sí misma, venderá $75.000. millones de dólares. No podrás imaginar el futuro de tu vida. Viajarás en aviones privados, visitarás países increíbles y te quedarás en hoteles fantásticos.